¿Estás cansada de buscar dinero por todos lados? No te preocupes más. Mira, con esta app de préstamos puedes obtener el dinero que necesitas de forma rápida y sencilla. ¿Es segura? Claro, además te pueden prestar desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos. ¿Es para interés en serio? Sí, claro, además cuenta solo con el 0% de 49% de interés al día. Pruébala ahora, no te arrepentirás.